Me gusta el eslogan, el mundo es de los que insisten. Esta vez tenemos 440 millones de pesos para el tema del BAM, pero muy seguramente vamos a seguir fortaleciendo con otras iniciativas. Yo creo mucho en esa creatividad y en esos sueños que ustedes tienen. Y así como yo algún día soñé en grande ser ministra y se hizo realidad, espero que los sueños de todos ustedes también se hagan realidad. Y si uno no insiste y trata mucho de sacar adelante sus ideas, realmente no hay nada. Y este momento del país necesita que lo contemos, el cine es el patrimonio audiovisual. Pues estos encuentros son sensacionales, queremos que se den muchos más en la región. Boyacá es cine y Boyacá es un destino fílmico, poderoso, organizado y deseado. Un centro de negocios, pero en medio de los negocios hay talleres, hay mesas redondas, hay propuestas académicas de varias naturalezas que son importantes para nosotros como productores. Y la verdad estábamos esperando eso, precisamente, que hubiera un evento de esta calidad en región, precisamente para empezar a profesionalizar y poder salir un poco de la región. A través del cine podemos recuperar un patrimonio tan nuestro que se había perdido como fue el lenguaje whisker. Sí, la invitación es esa, que ojalá estos espacios del BAM sigan cada vez más, llegando sobre todo a regiones y a territorios en donde nunca suelen pasar nada. Y que de alguna manera el sector audiovisual y la industria creativa merece cada vez más estos espacios. ¡Gracias!